es un desgraciado No, 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 no. Yo las vi en el plato que Alejo le sirvió al cocodrilo. Y es que a ese tal Caimán después de eso y de lo que le hizo a Blanquita no le deberían decir Caimán, sino rata. Solo unas ratas esas porquerías. Estoy completamente de acuerdo. No, Blanquita, aquí no se vale respirar por la herida. Además, ¿qué culpa tiene el pobre Repil si es don Luis el que lo pone en esas? Con la envidia que le tiene al hermano, ¿ah? No, mi amor, todo tiene sus límites. ¿Qué tal como nos gritó en el almuerzo? Ay, no, pobrecito Alejito. ¿Será que no podemos hacer algo por él? Pues yo creo que lo único es mandarle buena energía porque si nos vuelven a pillar por allá, no es ella. Ay, pobre Alejito. Sigan, sigan. Sí, señor. El restaurante está lleno, no hay por qué preocuparse. Es que no solamente estoy preocupado por lo que está pasando hoy, Caimán. Ah, ¿no? ¿Entonces por qué? Porque están pasando demasiadas cosas que me mantienen distraído y no me puedo concentrar en lo que necesito. Yo lo he visto desconcentradito, señor. Lo he visto desconcentradito, pero mire, para eso, cuente conmigo. Mire, lo que tiene que hacer es respire, exhalo. Ojalá y usted pudiera ayudarme, Caimán. Ahora lo único que necesito es que aparezca Andrea. Con Andrea a mi lado, mire, acabo por completo a Alejandro. Bueno, el imbécil de Pedraza no ha conseguido ninguna noticia de ella. Señor, yo ya le dije. Pedraza nos está tomando del peligro. Yo también me imagino eso. ¡Salud! ¡Salud, pues! Eso, divídense. Usted sí está bueno. Oiga, no es por nada, pero... Pero a mí cosa que me moleste así, que me moleste, que me saque la piedra, pues, de esa gente que se cree como más viva que uno. O sea, que cree que uno es un idiota o que uno no sabe nada de la exploración. Sí o no. ¿Y por qué lo dice, don Mario? No, pues, porque... Oiga, a todas estas... Yo estaba aquí, hable, que hable, y usted no se ha presentado y me ha hecho muchas preguntas. Oiga, a alguien le está sonando el pajarito, a ver, cosita. Súper C, ¿no es? Súper C, ¿no? Es sencillo y caradura, ¿qué se puede? ¡Uy, mi mujer! No sé cómo hace para encontrarme cuando estoy en estos lugares. Ah, ya se la sé. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? La mujer. Aló. Aló. Pedraza. ¿Dónde estás? Eh, estoy aquí por la calle... ¿Qué es por aquí? ¿Por qué se escucha música? ¿Está de rumba o qué? Sí, sí, sí. Estoy en un lugar donde hay rumba, pero no haciendo precisamente lo que usted me está diciendo. Ajá. Entonces supongo que ya me tiene información acerca de Andrea. Precisamente me encuentro aquí porque dijo una persona que me puede dar una pista importante para dar con el paradero de ella. Pedraza, ¿usted cree que yo soy idiota o qué? Bueno, si usted lo dice... Digo, quiero decir, ¿por qué lo dice? ¿Por qué? Porque hasta ahora no me ha averiguado nada de Andrea, por eso. Si para hoy en la noche no sabe algo, que tiene alguna noticia importante, lo despido, Pedraza. ¿Me escucha? Eso está muy bien, señor. Si quiere, yo le puedo colaborar buscando a la señorita Andrea. Si Pedraza no me tiene ninguna información para hoy en la noche, usted y yo la buscamos por cielo, mar y tierra. Sí, señor. Cuente conmigo, cuente conmigo. Eso es bien. Ya van a ver a las cinco. Una cita muy importante. ¿Cómo así? ¿Para dónde se va a ir? Lo digo porque, bueno, pues como yo soy el encargado de su seguridad, yo debo saber dónde está usted. Tengo una cita a las cinco de la tarde con el psiquiatra para ver a mi mamá. Ay, muy bonito, señor. Muy bonito que me haya hecho caso con eso de la mamita porque ya sabe, madre solo alguna, señor. Si yo tuviera a mi mamita viva, ella me ayudaría con mis penas y mis dolores. Ya, bueno, yo necesito que sus penas y sus dolores los deje a un lado en este momento. Necesito que me vigile, Alejandro, paso a paso, por favor. ¿Lo entendí? Sí, mi señor. Ojo, Caimán. Rita, ¿cómo sigue, doctor? El progreso ha sido muy lento, señor Guarín. De momentos trata de recuperar la memoria, pero pareciera que para Rita es mucho más cómodo vivir sin recordar nada. ¿Cómo ha sido, doctor? Hay personas que utilizan este mecanismo como una forma, digamos, inconsciente de evadir la realidad. Es una disociación. Pero el caso de Rita y su pérdida de la memoria es algo involuntario. Me atrevería a decir que sí. Lo que quiere decir es que es muy factible que se pueda recuperar. Claro, y en eso participarían ustedes. ¿Nosotros? Rita debe recordar lo que era su vida antes del accidente a través de asociaciones con sensaciones, situaciones, personas. Y ustedes, que son su familia, deben contarle lo que era su vida antes del accidente que la dejó sin memoria. Ah, bueno, doctor, yo podría hablar con ella ya, si usted lo considera conveniente. Sí, pero no le vaya a dar malas noticias ni a decirle cosas negativas, porque podría ser peor. No está bien, doctora. Vamos. No hay necesidad que te levante, Rita. Así como estás, ¿estás bien? ¿Cómo está, doctor? ¿Cómo está, doctor? Yo lo conozco, señor. ¿Quién es usted? Yo soy Paco, el papá de sus hijos. ¿Hijos? Yo tengo hijos, doctor. Alejo y Luis. Alejo. ¿Y Luis? ¿Usted que es mi esposo? Es que nosotros nos casamos hace más de 20 años en Calarca, ¿se acuerda? Si no que ahora ya no vivimos en el pueblo, sino aquí en la capital. ¿Y qué estamos haciendo aquí si somos de Calarca? Porque quisimos venir a probar suerte. Así que, usted es mi esposo. ¿Y usted y yo nos amamos? Siempre nos hemos adorado, Rita. ¿Sí? Doctor, yo tengo hijos. ¿Por qué no vinieron con el señor Paco? Porque ellos están trabajando. Pero, mira, están muy bien. Juntos, como siempre. ¿Y cómo le fue con el supuesto éxito del... Sabati, rodante? Sabati, claro. Uy, qué conmovedor, hermanito. Qué lástima que no estandré aquí para ver este intento frustrado por adularla, ¿no? ¿Sabe que me fue bien para hacer el primer día? No me digas. Claro, ¿con un menú tan exótico como el que estaba ofreciendo? Pues, por supuesto. ¿Me estaban contando que dio cucaracha en pasto? ¿Voy a comer? Y supongo que mañana es gusano a la tierra. ¡Ay, cállese, Luis! Cállese que usted fue el que se planeó todo esto. Porque como a usted le gusta jugar sucio. Yo, Katy. Pero, ¿cómo se va a imaginar tal cosa, por favor? Cállate, 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 cállate. Ya. Luis, deje la payasada que yo sé perfectamente que usted mandó a su perro faldero. Que arruinaré mi reputación, ¿no? No, 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 no. Yo no tengo la necesidad de mandar a nadie a hacer ese tipo de cositas. Mire, solamente con ver las condiciones en las que vino a plantarse aquí enfrente, es de esperarse que pasen estas cosas. Pero, no se preocupe. Siempre hay un roto para un descosido. Seguro va a haber gente que le guste este menú tan exótico como, no sé, mosca panada. Puede ser. ¿Sabe qué, Luis? ¿Qué? A mí no me importan para nada sus estrategias. Eso lo único que me demuestra es que está temblando, ¿no? Porque sabe que le puedo quitar su clientela. ¿Sabe qué? Tranquilícese. Que va a ser dentro de poco. No siga humillándose, hermanito. No tiene caso. Mire, su chuzo es contra mi restaurante. No. Lo único que va a terminar pudiendo ofrecerle a su clientela es vergüenza. La verdad. Mañana no quiero ver esto aquí en Pretendia Restaurante. Pero las viernes. Tienes sentado para que no se canse, ¿no? A ti se me hizo tarde para ver a mi mamá. Listo, Lourdes, ya terminé. Entonces nos vemos mañana. Ay, Andreita, gracias por haberme ayudado a limpiar el piso, mi hijita. Ay, es que esta artritis me está matando. Bueno, cuando le vuelva a doler, me avisa que yo le ayudo en todo lo que usted necesite, ¿oyó? Ay, qué ganas de largarse. Cuidadito con dejarme todo tirado y sin organizar. No, yo ya hice todo lo que usted me dijo, doña Aura. Eso es cierto, doña Aurita. Imagínese que esta me ayudó a limpiar el piso. Ay, ¿qué quiere? ¿Que le dé las gracias? Aquí no vino a hacer favores, niña. Ay, pero si la que le dijo eso fue yo. ¡Cállese, Lourdes! Que estoy hablando es con esta niña a la que hay que bajarle los humos. Déjeme decirle, señorita, que su primer día fue pésimo. Qué flojera, qué lentitud, una mala cara a toda hora, un desastre. ¿Cómo le parece que yo no estoy de acuerdo con eso? Yo he hecho todo lo que usted me ha dicho. Limpié la cocina, reemplacé una mesera que no pudo cumplir su turno. Me levantó de esa silla y yo no le dije nada. Y no creo que al decano le gustaría saber que aquí, en esta cafetería, buscan esclavos y no empleados. Y si no me entiende lo que estoy diciendo, yo creo que el decano sí va a entender cuando le explique qué es realmente lo que está sucediendo en este lugar. Así que consiga a otra persona que sí se deje tratar a las patadas. Entonces, ¿qué? ¿Vengo mañana? ¿Sí o no? Seis en punto. Ni un minuto más tarde. Y ahí sí, si quiere, va y habla con el decano, con el rector o con el mismo presidente de la república. Pero si me llega tarde, la despido. Porque aquí el que no produce se va. Hola. Andrea, ¿verdad? Sí. ¿Qué más, Andrés? Oye, qué coincidencia que nos volvamos a encontrar, ¿eh? ¿Que ya vas de salida? Sí, ya terminé el turno de hoy. Afortunadamente, porque pensé que este día no se iba a acabar nunca. Aunque no terminó como empezó, ¿no? Ah, bueno, me alegra mucho. Discúlpeme nuevamente por lo sucedido. Ay, no, 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 ¿cómo se le ocurre? Más bien, ¿por qué no me dice para dónde va? Yo la puedo llevar. Mire, mire el día que está haciendo, yo creo que ya va a empezar a llover, entonces, además una mujer tan linda como usted andando sola, no se puede. ¿Qué dice ahora? Venga, Paco. Paco, ¿no? ¿Por qué no me cuenta qué fue lo que me pasó? A ver si yo me puedo acordar. ¿Por qué perdí la memoria? ¿Qué fue lo que me pasó? Nos pusimos a discutir, él quería sacar a Andrea de la casa, yo la defendí como pude y terminamos a los puños, pero la diferencia es que, que hoy él estaba armado. Dios mío. Se le salió un tiro, pero nadie salió herido, le pegó un vidrio. Papá, yo trate de quitarle la pistola, pero es que, está loco, está empeñado en matarme. Y no, fue un golpe. Sí, un golpe, se lastimó la cabeza. ¿Un golpe? ¿Cómo? No, pues, en la casa. Se resbaló, se cayó y se golpeó y... Pero lo bueno es que ya está bien, Ríctor. Hay una leyenda de Paco, yo no me acuerdo de nada. ¿Qué fue lo que me pasó hoy día? Buenas, disculpen. Señores, ¿se trató un Paco Guarín? Sí, cómo no. Tiene una llamada telefónica de recepción, señor. Gracias. Ya vuelvo, Rita. Le agradezco mucho su ofrecimiento, Andrés, pero es que voy para el centro. ¿Otra casualidad? Andrea, yo precisamente tengo que hacer una vuelta en el centro. Ah, pero es que yo no voy exactamente al centro. Yo voy por ahí cerquita, pero hacia las afueras de Bogotá. Ajá. Andrea, yo me puedo desviar un poquito, no hay problema. Yo la puedo dejar en su casa. Mire que esta hora es la hora donde todos los buses van llenos. Y además usted tiene una cara de cansada que no puede ir con ella. No, no, yo no lo quiero incomodar, de verdad. Y además por aquí pasan buses directos para el centro, ¿no? ¿Sí? Por favor. Bueno. Listo, vale. Mi carro está por ahí. Vale. Gracias, señorita. ¿Aló? ¿Mi mamá cómo está? Ah, qué bueno, mijo. No, está mucho mejor. Bueno, al fin una buena noticia, ¿no? ¿Por qué? ¿Usted cómo está? ¿Y cómo le fue con el camioncito? Más o menos. Por ahí tuve un pequeño encontrón con Luis. Digamos que vamos uno a uno. Pero bueno, allá le cuento, ¿sí? ¿Aquí? Sí, nos quedamos de ver a las cinco en punto allá. Sí, sí, pero es que es mejor... No, además me muero de las ganas por ver a mi mamá y hay que aprovecharte que Luis no está allá. Es algo para allá, ¿bueno, papá? Pero precisamente yo le quería decir que Luis no... ¿Aló? ¿Aló? Gracias, niña. Es que no fue buena idea. No fue buena idea si estás con los dos aquí. ¿Todo lo que hago? Katy, de verdad, mil gracias. Sin usted no hubiera sido posible. No, de nada, Alejo. Pero de verdad me preocupa mucho el chisme que ahorita hay cocarachas en el restaurante. Pues no es por nada, pero Luis sí supo hacer muy bien la jugada. Pues sí, tal vez, pero yo no me voy a rendir tan fácil. Mañana voy a estar aquí temprano otra vez a trabajar y usted me va a ayudar, ¿cierto? Sí, en principio sí. Pues, ¿qué te parece si hablamos mañana? No, esta noche mejor. Bueno, bueno, así quedamos. Chao, Fernando. Chao, Alejo. Katy, ¿tú sabes que lo mejor para tu salud mental es no venir mañana? Ya sabes que Felipe vivió esta noche y debes consultarte con el consejero y el trabajo en la cultura, señora. Hace una hora que salió Ruth y no sé nada. Me haría mi reino por saber qué sucede en esa casa. Clau, Clau, por favor, déjame explicarte, por favor. No, es que lo que vi no tiene ninguna explicación. Te estabas pasando con esa mujer y en mi propia casa, ¿qué es peor? Las cosas no son así como tú las dices. Ah, no, y lo estás negando si yo lo vi con mis propios ojos. ¿Qué hacía esa mujer aquí, ah? ¿Por qué esperaste precisamente que yo me fuera para invitarla? Yo no la invité. No seas cínico, seguramente esto lo tenías planeado desde ayer. ¡Eso no es cierto! ¿Sabes qué? Lo que más me duele es que yo confié en ti. Yo pensé que tú eras un hombre diferente, pensé que eras un hombre honesto. Pero no, todos los hombres son iguales, son unos mentirosos. A ver, ¿tú qué tanto criticaste a Ramón? Y eres peor que él. No, espera, espera. Mira, alguna vez nos prometimos que si teníamos problemas nos íbamos a solucionar hablando. ¿Podemos hablar? ¿Por favor? A ver, Ruth, dígame usted qué le pasa, mi amor, qué tiene. Ay, no estoy bien. ¿Pero qué? ¿Cuál es ese bajón de energía? ¿Qué pasó? Ay, muchachos, es muy largo de contar. Papá, yo, yo vine a fue a renunciar. Uy, uy, pero ¿por qué? ¿Cuál fue el disgusto? Por la monta de hernero. ¡Ah! Tenía que ser. Bienvenida al club. A ver, mi amor, tranquilícese, cálmese. Todos detestamos a Ramón de Hernero. No hay que pararle bolas, no hay que ponerle atención. No, no, es que yo lo odio, lo odio con todas las fuerzas de mi corazón. Él me usó, me usó para destruirle la vida a Daniel Álvarez y a Claudia y les hice un daño irreparable. Yo entiendo que estés molesta, pero también entiendo... Ay, no, no, entonces, ¿tú qué querías? ¿Que yo estuviera muerta de la risa después de lo que vi? Daniel, en este momento nuestra relación terminó. Las cosas llegaron hasta este punto. Yo me voy de aquí. Ay, claro, por favor, estás llevando las cosas a los extremos. No, 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 fuiste tú quien llevó esto a los extremos. Yo me voy de aquí con mi niña. No, espérate. Quedamos sin que íbamos a hablar, pero si no puedes en este momento... Yo me voy y cuando estés más calmada vengo y hablamos, ¿te parece? No, Daniel. Tú puedes empacar tus cosas. Porque yo no quiero volver a verte. No quiero que vuelvas. Papi, para ti. Debe ser Felipe, ves, espérame en el cuarto. Apúrate. ¿Pero por qué? No, papá, hazme caso porque no quiero que Felipe te vea. Porque si tú no estás aquí, yo le puedo decir que tú estás en una entrevista de trabajo. Y no, él la necesita. Ay, papá. Hola, Felipe. Hola, Katy. Sigue. ¿Cómo estás? Oye, yo definitivamente no me acordaba para nada de ti. O sea, la última vez que te vi estabas... Nada que ver. Tenías prinillos, una trenza súper larga. Sí, yo me acuerdo que tú eras súper gordo, ¿cierto? Y tenías una cantidad de barros en la cara. Menos mal cambiamos. Pero, bueno, siéntate. ¿Te provoca algo? Sí, me provoca todo. ¿Perdón? Eh, no, no, nada. Que así es, soy súper bien, gracias. Bueno. Felipe, de verdad que te agradezco mucho que estés aquí en mi casa. Que hayas venido hasta acá. No, 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 para nada, Catecita. Tú sabes que en lo que yo te puedo ayudar, con mucho gusto te voy a colaborar. Pero, bueno, cuéntame cuál es tu situación, ¿no? Para tú saber en qué te puedo ubicar en la multinacional que estoy trabajando ahorita. ¿Tú crees que sea posible, Félix? Sí, claro que sí. Eso no tiene ningún problema, Cate. Pero, no sé, cuéntame de tu vida. Yo voy pensando, no sé, en qué te puedo ayudar. Bueno, ¿aquí es donde vives? Sí, provisionalmente. Muy chévere. Bastante autóctona la casa, ¿no? Muy subyénitas. Sí. Andrés, muchísimas gracias por traerme, de verdad. Y discúlpeme si se tuvo que desviar de ruta. No, 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 para nada, seguro. No tiene por qué decirme mentiras. Bueno, sí, la verdad es que esto queda al otro lado de mi casa, pero no hay problema, tranquilo. Andrea, yo... Yo quería saber si... Es decir, si nos podemos volver a ver. Bueno, fuera de la cafetería, de la universidad, si... Si tú quisieras salir conmigo. Ay, Andrés, usted ha sido una persona muy querida y muy especial conmigo, de verdad. Pero yo en este momento no... Tienes un novio, ¿cierto? Sí, sí, claro. Sí, porque una mujer tan linda nunca está en la vida. No tengo novio. Pero me han pasado tantas cosas en mi vida en estos últimos meses que lo último que estoy pensando es en tener otra relación. Pero, de verdad, muchísimas gracias por haberme traído. ¿Qué pasa? Dígame. ¿Sabes? Una cosa, Katy, yo no creo que sea muy difícil conseguirte esas prácticas. No, en serio, Pipe. Ay, yo no sé... Yo no sé cómo pagarte todo esto que estás haciendo por mí, de verdad. Yo sí sé. Digo, haciendo un trabajo súper bien en las entrevistas que te voy a programar, ¿no? Ay, no, tú no te preocupes por las entrevistas, Pipe, porque las entrevistas que yo presenté van a ser las mejores del mundo. Bueno, no se hable más del asunto. Oye, ¿y qué tal si para celebrar tu futuro trabajo, no sé, salimos esta noche, qué te parece? ¿Salir? Sí, pero tampoco me haces esa cara de terror. Katy, es solamente salir para conversar. Es más, yo personalmente te puedo entrenar para las entrevistas. A lo mejor te presento personas importantes que en un futuro podrían ser tus jefes. Mira, Katy, en estas situaciones relajadas es cuando uno de los mejores contactos de trabajo. Pero tranquila, si no quieres ir, pues no hay ningún problema. Llámame mañana y miramos a ver si te saqué alguna... No, no, no. No, Pipe, ven. Siéntate. Yo pienso que es mejor que salgamos esta noche. Me parece una muy buena idea. Claro, tú tienes razón, conocer gente. Acepto salir contigo esta noche. Entonces, ¿qué? ¿Tú qué cojas a las ocho? Ok, a las ocho. Me interesa. Ah, se me olvidó una cosita, Katy. Tú de pura casualidad no tienes una amiga como para que salga con mi amigo. ¿Una amiga? Sí, es para que mi amigo no vaya a pensar que le tendría una trampa. Que solamente lo invité a salir para conseguirle trabajo a alguien, ¿no? Para que no piense mal de las cosas. Y en el transcurso de la noche, con los tragos, el baile entre tú y yo, vamos comentándole sobre el tema. ¿Te parece? Sí, me parece. Me parece, Pipe. Yo te voy a tener una amiga para tu amigo esta noche. Eso te lo aseguro. Ok, entonces... Nos vemos más tarde, ¿te parece? Sí. Bueno, chao. 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 Ay, nenita, pero trae una cara de cansada. Ay, sí, leíto, lo estoy. Vea, tómese ese tecito. ¿Pero qué? ¿Cómo le fue? No, eso es más difícil de lo que me imagina doña Aura, mi jefa, me detesta muerte. Hoy tuve que hacer dos turnos en uno y, pues, ayudar a Lourdes, que es la de cocina, que sufre artritis y se enfermó. Pero de resto, bien. Muy bien. ¿Bien? Nena, pero lo que me está contando suena como si fuera un infierno. Ay, no, leíto, no es para tanto. Eso me ha servido para quitarle el miedo. Primero, hacer mesera de cafetería. Y segundo, pues, ya no le tengo tanto miedo a doña Aura, mi jefe, que es una bruja. Está haciendo hasta lo imposible por botarme en mi trabajo y no le voy a dar gusto. Tiene que buscarse una excusa muy buena para poderlo hacer. Ay, mi amor, de mí también me parte el alma verlo así. Y, mire, no vaya mañana. Ya veremos cómo nos la arreglamos las dos. Ay, no, leíto. Es cuestión de irse acostumbrando. Hay que ser fuerte. Pero me dice que la vieja esa es una bruja, ¿no? Sí, es una bruja. Me odia y yo no sé por qué. Desde el primer día que me conoció, no sé. ¿Sabes qué es lo que pasa? Que debe ser una vieja amargada. Debe ser que le hace falta marido. ¿Por qué? No, leíte tampoco. Bueno, nenita, ¿y al fin qué pasó con Alejo y con Katy? Eso también me dio muy duro. Además, Katy se enteró que yo estaba trabajando en la cafetería de la universidad y casi la aún me partó. No, pues me imagino. Nena, pero lo que yo no entiendo es qué hacían ellos dos allá. Es como raro, ¿no? Eso es cierto. Además, Katy todavía no me explicaba lo del trailer rodante. Lo del trailer rodante. ¿Cómo así, nena? Espere. ¿Cómo así? ¿Aló? Hola, Katy, soy yo. Ay, André, qué alegría que me llamaste. Bueno, me alegra que te alegre, pero ¿cuál es la euforia? Pues es que imagínate, amiguita, que yo te iba a llamar. Pero como tú no me dejaste ningún teléfono donde te pudiera localizar, pues no pude. Pero bueno, ya, lo importante es que me llamas y te tengo que decir algo, algo, algo súper importante. Hay una posibilidad de trabajo súper importante, André. Y yo necesito que para que todo salga bien, pues mi amiga del alma me haga un gran favor. ¿Favor? Ay, sí, yo sabía que te ibas a aceptarlo. Sí, es muy sencillo, amiga. Mira, lo único que hay que hacer es que, es que, eh, que tienes que salir conmigo esta noche. ¿Qué hubo, hermano? Oiga, a perfumarse para esta noche porque le tengo el plansazo con un par de nenas espectaculares. No, viejo, no me digas que Katy resultó ser una mamacita. Hermano, mamacita, una triple mamacita. ¿Sabes qué es lo mejor de todo? Que la tengo comiendo de la mano. Sí, la muy tonta cree que le voy a conseguir trabajo, hermano, imagínense. Esta noche cerramos el trato. Bueno, y esas son las cositas más interesantes, ¿no? Ay, viejo, suerte es la tuya porque a mí el lance con Andreita no me salió nada bien. Ay, no me digas que le sacaron el cuerpo. No, no, no. Viejo, aquí yo estoy llorando. Llorando porque es que perdí ese cuerpazo, mi hermano. No, pero fresco, no me preocupo por eso, viejo, man. ¿Y sabe qué? Olvídese de esa vieja que no sabe lo que quiere en la vida. Más bien salga conmigo y este par de hembritas que, como le digo, estamparas que sea. No, viejo, si es así, yo me apunto, yo me apunto porque ya me cansé. Me cansé de esas mujeres amargadas como Andrea, hermano. Listo, yo lo llamo más tarde, ¿bueno? Vale, chao. Katy, mira, yo te hago cualquier favor que me pidas, pero salir esta noche no. Tú sabes que yo no estoy para salidas. ¿Cómo se te ocurre proponerme algo así? Andre, yo no te estoy diciendo que salgamos por diversión, ¿no? Es por trabajo. Felipe, el hombre este de que te hablo, es el hijo de un amigo súper importante de mi papá y él, pues, me puede dar un trabajo. No, pero entonces yo, ¿qué tengo que ir a hacer ahí? Nada. Claro que te necesito. Mira, si yo te presento a este hombre, pues, así existe la posibilidad de trabajo para las dos. ¿O qué? ¿Es que ya estás tan bien que no te interesa o qué? No, 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 claro que me interesa. Lo que pasa es que no entiendo por qué tenemos que salir a tomar algo, porque más bien no nos encontramos en tu casa. Me presentas a tu amigo, yo le explico qué es lo que sé hacer y ya. Pues está bien, entonces hagámoslo así. Pero, claro que cuando tú pides un favor, Katy sí tiene que salir corriendo a hacerte. Listo. Bueno, entonces quedamos en eso. Nos encontramos en tu casa y de paso me cuentas qué pasó con el hijo. Ah, sí, 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 claro. Pero bueno, ya, apúrate, llega aquí y yo te cuento todo. ¿Listo? Chao, chao. Papi, todo va muy bien. Imagínate que esta noche vamos a salir Felipe, un amigo de Felipe, Andrea y yo nos vamos a ir a tomar algo. Parece que Felipe nos puede dar un empleo muy importante en una empresa. Así que yo te aseguro que hoy salimos de esa crisis. Katy, eso no fue lo que yo escuché que le propusiste a Andrea. Tú no le dijiste que iban a salir con un amigo. Eso no está bien. Papi, obviamente que le dije eso a Andrea, porque donde yo le diga a Andrea cómo son las cosas, ella no va a aceptar salir esta noche, ¿me entiendes? Yo la conozco, yo sé cómo es ella. Sí, pero ¿cómo se va a sentir ella cuando va a llegar a Felipe con su amigo que va a ser el parejo de ella? Ay, papito, ¿pero qué más se hacía? Sí, de los dos males ese era el menos peor. Yo sé que a Andrea pues no le va a gustar la idea cuando llegue y vea lo que está pasando. Pero pues cuando ella se dé cuenta que Felipe es la persona que nos puede conseguir un super empleo a las dos, a ella se le va a pasar esa rabia y me va a perdonar y se le va a olvidar súper rápido. Bueno, pues sí, tú lo dices, amor, pero yo no estoy de acuerdo. Tío, pues yo sí, porque así André deja de trabajar en la cafetería de la universidad. Así yo lo tengo que ver a Alejo todos los días, tengo mi propio trabajo y pues no se lo tengo que contar a Andrea. Claro, yo prefiero que sea así. Usted me dijo que yo era mamá de dos hijos, Luis y Alejandro. Lo que no entiendo es por qué no han venido a verme. Ah, Paco. 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 Paco, contése. Sí, sí. ¿A usted qué le pasa? Está como en otro planeta, está peor que yo. No, no, no. Simplemente que está haciendo mucho calor aquí en esta habitación. ¿Ah, sí? ¿Mucho calor? Mire, ¿sabe qué, Paco? Yo perdí la memoria, pero Boba no soy. Y yo me doy cuenta que usted está todo nervioso, que está como tembloroso. ¿Qué le pasa? No, no pasa nada. Voy por un vaso de agua que tengo sed. Ya vengo. Don Paco, don Paco, ¿ya llegaron sus hijos? No, doctor, pero creo que no demoran de llegar. ¿Qué hace usted aquí? ¿Ah? Luis, ¿qué hace aquí? Eso es lo que pregunto yo. ¿No que no podían venir a visitar a mi madre hoy? ¿Papá, usted le dijo eso a Luis? Sí. ¿Cómo así usted no me...? Ya sé. El señor pensaba que porque nos juntáramos así casualmente, las cosas se iban a arreglar como por arte de magia, ¿no? Oh, yo sé que no es fácil. No, 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 es que no es fácil. Es completamente imposible. Señores, cálmense para poderles explicar. Esto se trata de una terapia familiar. Es decir, que en momentos hacemos un trabajo en conjunto con todos los miembros de la familia para acelerar la recuperación de doña Rita. Me imagino que sin importar las diferencias que existan entre ustedes, estén interesados en que ella salga del problema en que se encuentran. Por supuesto que sí, doctor. Eso se cae por su propio peso. Yo soy el más interesado. Si no, pregunte quién está pagando las cuentas, ¿no? Sí, pero hay que darle rienda suelta a la terapia para poder ver los resultados. Pues de una vez le voy avisando, doctor, que yo no me voy a prestar para esta farsa estúpida. Yo fui traído aquí con engaños y con mentiras por parte de este señor que no considero a mi padre. Además, estos dos no son mi familia. Luis, cállese, que ahorita está mal. Pero cállese usted, porque yo vine a ver a mi mamá sin compañía de ustedes. Y así es como lo pienso hacer. Y usted, doctor, más vale que se vaya buscando otro tipo de terapia para curar a mi madre. Que bastante cara me está saliendo esta clínica como para que me salga con estas estupideces. Y si no puede, dígame, que busco a tu doctor y listo. Así es sencillo. Luis, el doctor está proponiendo una terapia. Si no se puede, no se hace, pero respete, ¿sí? No, usted no me va a decir cómo tengo que hablar o no tengo que hablar. ¿O acaso usted se está metiendo la mano al bolsillo para pagar la terapia de mi mamá? No. ¿Ah? Entonces yo aquí decido cómo se hacen las cosas, punto. No, qué maravilla, pagó la cuenta. Solucionó todo, entonces. ¿Ah? Claro, como usted solo ve lo que quiere ver para no sentirse culpable. ¿Culpable de qué? ¿De qué está hablando? De su culpa que mi mamá esté acá. ¿Esto no tiene nada que ver o qué? ¡No más, no más! ¡Lores, señores! Esto es una clínica. La terapia familiar es el método más rápido para sacar a su mamá del problema en que se encuentra. Si usted y su familia le ayudan, ella abandonará el estado de amnesia inmediatamente. Me parece muy bien. Con todo gusto le doy unos datos que seguramente a este par de cobardes nunca le dieron. Luis, por favor. No, 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 no. Don Paco, tranquilo, por favor. Participemos en la terapia que el doctor propone. Miren, este señor que tengo aquí enfrente, que se dice ser mi hermana y que supuestamente era mi mejor amigo, lo encontré acostado con mi novia mientras a mí me tenían secuestrado. Nada más. Y este otro señor que tenemos aquí enfrente, que aparentemente le importa todo lo que le pase a mi madre, nos dejó hace más de 20 años abandonados a nuestra suerte, a ella, con dos niños pequeños. ¿Fue así o no fue así? Vamos, contéstele. ¿Cómo que nos abandonó? Usted me dijo que éramos una familia hace más de 20 años, que usted y yo nos queríamos, que mis hijos eran los más sonidos. Y todo es mentira, todo es mentira. Tranquila, tranquila, mamá. Lléveselos de aquí. Véngase, véngase, véngase. Lléveselos, doctor, todo es mentira. Usted es un mentiroso, usted me tenía secuestrada, mentira. Váyanse de aquí. Váyanse, 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 váyanse. De mi charloper de todo, ¿no? Don Farfán. ¿Don Farfán ha visto a Blanca Patricia? Don Guille, Blanca Patricia está ocupadísima trabajando. Don Farfán, ¿usted me da permiso de hablar con ella dos minuticos? Pero dos minuticos no más. Blanca, necesito hablar con usted. Yo no tengo nada que hablar con nadie. Y mucho menos con usted. Es solo un minuto de su tiempo. Yo vine a pedirle perdón por todas las mentiras que yo le dije a Blanca. Si quiere, si quiere se lo pido de rodillas. No sea patético, Caimán, que yo no voy a ser tan estúpida de caer en su trampa dos veces. Le estoy pidiendo perdón de todo corazón, perdón. ¿Corazón? ¿Usted no tiene corazón? Usted lo único que tiene es una mente enferma para decir mentiras. Reconozco que si le dije mentiras, Blanca, fue respecto a lo que yo soy. Pero lo que yo siento por usted es verdad. Es verdad todo lo que yo le dije. Mire, Blanca, entiéndame. Si yo le decía a usted de entrada quién era yo, usted no me iba a dar la oportunidad de conocerla, de conocer un ser tan bonito como lo es usted. Y tampoco me hubiera dado la oportunidad de hablarle. Muchachos, mírenme. Blanquita, mírenme. Mírenlo. Yo no soy un galán de telenovela. Tengo la nariz grande. Y cuando me río, no se me ven los dientes y me tuve que dejar las greñas así largas porque las orejas se me salen así como Mickey Mouse. Yo toda la vida he querido tener una relación, pero ninguna mujer me da la oportunidad porque soy un simple guardaespaldas que apenas sabe leer y escribir. Ninguna se toma el trabajo de que yo les muestre mi corazón, un corazón que está lleno de amor, Blanca. Amor que quiero compartir con usted. Blanca, perdóneme. Perdóneme por haberle dicho mentiras, por haberla hecho sentir como una mujer cualquiera, como una mujer utilizada. Yo no quería eso. Yo lo que quería era que usted me conociera, que me diera la oportunidad porque desde la primera vez que yo la vi, usted quedó clavada aquí en mi corazón como un cucharón en la sopa espesa para nunca más volver a salir. Perdóneme, Blanca. Perdóneme. Solo venía a decirle eso. Espero que algún día me comprenda. Perdóneme. Yo estaba convencido que el amor que le tienen a su mamá los iba a hacer comprender la importancia que tiene la terapia para ella. ¿Por qué no mejor se ahorra sus discursos sentimentaloides? Usted a mí me trajo aquí con engaños y con mentiras. Por lo visto es la única forma en la que sabe actuar, ¿no? Ey, Luis. Mi papá le está hablando decentemente. Haga el esfuerzo de responderle igual, por lo menos, ¿no? Yo a este señor le digo lo traidor que es las veces que se me dé la gana. Ya cállese, Luis. Luis, nos va a hacer expulsar a los tres de aquí. Yo no le llamé para esto. Señores. Doctor, ¿mi mamá cómo sigue? Muy alterada. Tuvimos que darle un sedante. Pues yo quiero verla. Las visitas quedan vetadas hasta que yo lo considere conveniente para ella. Usted no me va a decir cuándo puedo verla o cuándo no puedo verla. Yo estoy pagando las cuentas aquí. Señor Toro, esta es una clínica, no un circo. Retírese, por favor, y no haga más escándalo. Por hoy ya desestabilizaron por completo a su mamá. Ya, Luis, por favor. Me lo toquen. Ya los alcanzo. Doctor, yo sé que usted dijo que no, pero, por favor, ¿me permite hablar un momento con mi señor esposo? Es que yo no puedo dejar esto así. Tengo que explicarle muy bien qué fue lo que yo. Ni crea que he terminado con usted. Lo que pasó hoy con su chatarra es solamente un ejemplo de lo que va a seguir pasando acá. Es que usted se meta conmigo. Siempre va a perder, ¿entiende? Haga lo que quiera, Luis. Se va a comer sus palabras. No sé por qué insiste en buscarse más desgracias. Tardo o temprano le voy a terminar cerrando esta chatarra. No sea tan imbécil y tan ingenuo. Ni siquiera se vaya a atrever a ponerla en mi restaurante mañana. No respondo por lo que pueda pasar, Alejandro. No respondo por lo que pueda pasar. No se atreva. No se atreva, maldito.